hola chicos bienvenido de nuevo al canal de youtube de nova fashion donde obtienes las últimas modelos de gorgeos como estáis todos hoy confío en que todos y cada uno de vosotros estéis bien justo en este momento voy a hablar con ustedes de una hermosa damisela de una modelo profesional llamada sara sampayo le sucede a una modelo con curvas portuguesa modelo de moda modelo de talla grande bloguera de moda modelo de estilo de vida modelo de belleza youtuber emprendedora embajadora de marca defensora de la positividad corporal modelo galardonada actriz sensación de instagram e influenciadora de las redes sociales su fecha de nacimiento fue el 21 de julio de 1991 su nacimiento tuvo lugar en oporto portugal ella tiene un signo de nacimiento de cáncer ella tiene una herencia portuguesa y una etnia blanca su residencia actual es los ángeles california eeuu sara es una popular embajadora de la marca de georgio armani está representada en el modelaje porte lyons nueva york los ángeles élite model management parís y central models lisboa sara completó su educación primaria y secundaria en oporto asistió a la universidad de lisboa portugal comenzó su carrera como modelo en el 2006 fue descubierta por primera vez a la edad de 15 años pero desafortunadamente no se le permitió participar hasta que cumplió los 16 ganó un concurso de modelos de cabello en portugal llamado cabelos pantene 2007 a la edad de 16 años es muy popular por ser uno de los ángeles de victoria secret una tienda estadounidense de lencería su sueño de infancia era trabajar para victoria secret continuó persiguiendo la pasarela e hizo su debut en el desfile de modas de victoria secret de 2013 donde desfiló en un segmento en 2015 fue elegida para desfilar para victoria secret y en diciembre finalmente logró desfilar para la marca por primera vez posteriormente caminó para la marca cinco veces consecutivas ha aparecido constantemente en anuncios de televisión para el spray corporal axe en los estados unidos fue la cara de calcedonia en cuatro ocasiones fue la primera modelo portugués en aparecer en la edición de trajes de baño de sports y ustrate del 2014 ganó el premio a la novata del año en 2014 y finalmente volvió a aparecer en la portada en 2015 sarah ha estado en la portada del oficial boge marie claire glamour ella arpers bazar gq telva y maxim maxim la honró porque su nombre apareció en los 20 ángeles más bellos de todos los tiempos en 2019 sarah fue la ganadora de la personalidad de la moda del año ha declarado en su página de instagram que sufre de tricotilomanía un tirón del cabello morocano él la convirtió en embajadora de su marca de sus productos de belleza en 2017 ha ganado seis veces los globos de oro portugueses en su exitosa carrera como modelo se ha asociado con skins georgio armani revolve y muchos otros crisis y sombras son los películas en las que actuó tiene 8.3 millones de seguidores en instagram tiene un valor neto de 2.4 millones de dólares fuentes modelaje promociones de marca comerciales anuncios y youtube características corporales color de cabello castaño oscuro color de ojos verde mide 5 pies y 8 pulgadas de alto su peso es de 58 kilogramos tiene un cuerpo con curvas muy perfecto estimaciones del cuerpo tamaño del busto 32 pulgadas tamaño de la cintura 24 pulgadas y tamaño de la cadera 34 pulgadas tamaño del zapato 8 talla vestido 12 us estado civil citas dale me gusta y comenta haz bien en suscribirte compartir dar me gusta y comentar en este canal para obtener más vídeos deslumbrantes y bastante buenos sobre tus modelos favoritos gracias por mirar siempre gracias por ver el video